Y seguimos celebrando la primavera con música, con baile, con colores, pero fundamentalmente con solidaridad. El Centro de Salud Apolinario Sinalde ha realizado una actividad aquí en lo que es el Parque Urquiza. Coméntenos en principio la finalidad de este encuentro y celebrando la primavera. Y la idea fue esa, celebrar el día de la primavera, invitar a la gente que realice actividad física, que tome agua, que coma mucha fruta. Después ustedes seguramente van a mostrar que se prepararon brochet con frutas, se prepararon gelatinas, un poco para incentivar a la gente a que coma más saludable, a que haga actividad física. Y bueno, se invitó a la ciudadanía y principalmente al barrio donde pertenece nuestro Centro de Salud. El Centro de Salud es el Centro de Salud Sinalde y la idea era esa, que se pase un lindo día, un lindo momento, haciendo zumba con las chicas, Susana y Joa que se ofrecieron. Se les agradece mucho y la colaboración y bueno, ahora la nutricionista te va a comentar sobre el tema de la cronicidad y demás. Más que nada por el tema de la hipertensión. Mi nombre, Carolina Silva es mi nombre, perdón que estoy roja, estaba más en actividad física. La idea era también por el mes de la hipertensión, era hacer prevención de la salud, por eso se está haciendo control de presión arterial. Y fomentar el consumo de agua, disminuir el consumo de sodio y obviamente ahora en esta época del año mejorar el consumo de frutas y verduras para prevenir la obesidad y para prevenir la hipertensión. Se han preparado con carteles, como decía la compañera, con fruta, con jugo, realmente una verdadera fiesta han armado. Sí, y también conmemorando el Día de la Sanidad y es importante, como decían mis compañeras, el promover hábitos saludables para poder tener una mejor salud. Y qué mejor que iniciar esto en primavera con el tiempo que acompaña, ¿no? Sí. Con nutricionista, ¿qué reflexión podés hacer? Sí, fundamentalmente aprovechar ahora que vienen los días un poquito más largos como para incentivar la actividad física, obviamente fuera de los horarios picos, pero incentivando la actividad física como un medio de hábitos saludables, pero que sea durante todo el año. Además de la actividad física, en esta jornada, por ejemplo, ¿cómo podemos celebrar esta apertura de estación y cuidarnos, ¿no? Tanto dentro como fuera. Es bueno, fundamental, como estábamos diciendo recién, mejorar el consumo de frutas y verduras, comer más liviano, hacer más comidas, estar más ordenado y con un control periódico de salud, tanto de laboratorio como presión, es fundamental. Recordemos dónde está situado el centro de salud. El centro de salud está ubicado en Cayo Sinalde y Gaceta Federal. Y cuenta con un equipo interdisciplinario de nutricionistas, pediatras, psicólogos, enfermería, quinesiología, clínica en general. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir, muchísimas gracias. Y de esta manera nos despedimos con estas imágenes, con baile, música, pero por sobre todo la reflexión en este mes tan particular para cuidar nuestra salud. Adelante ustedes. Carolina, la invitó a un momento. ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda!